Bien, y todo está preparado ya para la celebración de este 15 de septiembre y las autoridades que están organizando manifiestan que desde las 5 de la mañana el Estadio Nacional estará habilitado, ya que tendrán más de 300 artistas, así como diversos shows, por parte de las diferentes instituciones. El día domingo 15 de septiembre estamos preparando una serie de eventos para que toda la población pueda disfrutar, estaríamos abriendo los portones desde las 5 de la mañana para que la población pueda venir a llenar el estadio y estar listo a todas estas sorpresas que vamos a tener. Como parte de los shows que vamos a tener, vamos a tener lo que es el show de las Fuerzas Armadas, el show de la Policía Nacional, un show a cargo de la Dirección de Cultura y Artes, donde van a haber más de 300 artistas que tienen diferentes representaciones. Un tema va a ser un tema étnico, el otro va a ser un tema folclórico y todos estos artistas van a converger en un solo show que va a ser muy bonito y va a ser de los más esperados para la población. Así también como vamos a tener un desfile de unos muchachos que están en el riesgo social, que han formado una orquesta de materiales reciclados. Entonces es parte de las innovaciones que vamos a tener, aparte también del show de la Vía de las Niñas, que también todos los años nos han venido a apoyar a hacer lo que es parte de las Fiestas Patrias. Muchas organizaciones, instituciones están trabajando para poder lograr que esta Fiesta Patrias, porque este 15 de septiembre se lleve a cabo con normalidad y por supuesto con un gran espectáculo. Así es, todas estas Fiestas Patrias pues tenemos diferentes organizaciones, en el tema de seguridad pues con APREM, verla, está liderando, verla, Confucina, Policía Militar, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Cruz Roja, Cruz Verde y todas estas instituciones de socorro para afirmar seguridad. Vamos a tener cinco anillos de seguridad alrededor del estadio, verla, para garantizar que la población pueda entrar y salir del estadio sin ningún problema, en un ambiente familiar, buscando la cultura de paz y ese fervor patriótico. Estamos dándole a la población también indicaciones, verla, de que no traigan, digamos, sombrías que tienen de esas puntas como de lanza, verla, por el tema de que no se las van a dejar pasar. Pueden traer gorras, sombreros, inclusive bloqueador, verla, para los que puedan, porque el sol es muy intenso en ese día.